Buen día a todos los cracks del fútbol de este canal, así iniciamos un contenido más. La selección peruana recibió a su similar de Venezuela en el Estadio Nacional por la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas 2026. En este partido la bicolor rompió la mala racha de cinco partidos consecutivos sin marcar goles cuando Yoshimar Jotun cabeceó de gran forma en un buen centro de Joao Grimaldo. Dicho tanto, no pasó desapercibido por el reconocido estadístico de fútbol Alexis Martín Tamayo Blas, que es más conocido por su seudónimo de Mr. Chip, quien lanzó hasta tres de sus clásicos datos al respecto. El más resaltante fue el que el volante de Sporting Cristal había sido el último futbolista peruano en convertir con la blanquirroja antes de la sequía vivida en estos primeros cinco partidos de Juan Máximo Reynoso. Además, señaló la cantidad de minutos que la bicolor estuvo sin convertir. Volvió a destacar a Yoshi por igualar a Roberto El Chorrillano Palacios como futbolista con más partidos con la camiseta bicolor. Todo empieza y todo acaba con Jotun. Tras el gol de Jotun a Paraguay empezó la sequía peruana y con un gol de Jotun a Venezuela termina. Han sido 635 minutos, más de 10 horas de fútbol sin marcar por eliminatorias. Día muy especial para Jotun que hoy iguala a Roberto Palacios como jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección peruana. Señaló en su cuenta de X. ¿Cómo fue el gol de Josimar Jotun? El gol de Josimar Jotun llegó a los 17 minutos tras una jugada de Perú, la cual inició con Gianluca la Padula aguantando la marca de varios defensores. Y espero que pase yo a Grimaldo para meterle un pase en profundidad con el taco. El extremo de 20 años encontró el espacio, superó en velocidad a su marcador y metió un gran centro para el que durante de 33 años estampó un cabezazo colocado al segundo palo imposible para el portero Rafael Romo. Dicha conquista fue una revancha para el propio Yoshi, quien solo unos minutos antes cerró un mano a mano tras otra gran habilitación del apagol, pero que no pudo controlar adecuadamente, permitiendo que el guardameta de Llanero salga a chicarlo rápido, le tape el ángulo y finalmente bloquee su disparo. Ricardo Areca dejó de ser entrenador de la selección peruana a mediados del 2022, luego de que Perú no logró clasificar al Mundial de Qatar 2022. La decisión del exjugador de Boca Juniors conmocionó a los hinchas quienes esperaban contar con el Tigre por varias temporadas más y pedían que no se vaya. Una de las personas que en su momento apoyó el deseo de que Ricardo Areca se quede en la selección peruana fue su esposa Gladys Hartintegui. La compañera de vida del recordado entrenador reveló las razones por las que quería continuar en el plantel de la Blanqui Roja. ¿Por qué Gladys Hartintegui, esposa de Ricardo Areca, quería que siga en la selección peruana? En medio de una entrevista que le realizaron a Gladys Hartintegui durante el repechaje por el Mundial de Qatar 2022 contra Australia le preguntaron respecto a la permanencia del Tigre en la selección peruana. Ante tal cuestionamiento, la esposa de Ricardo Areca replicó que es el trabajo de él, es él el que tiene que decidir, él y su cuerpo técnico. Sin embargo, se animó a comentar sus apreciaciones personales e indicó que le gustaría que se quede, pues le parecía que era una labor linda la que ejercía y que respetaba cualquier decisión que tome el padre de sus hijos. Sí, estaría de acuerdo. Sí, es un trabajo muy lindo y es el que tiene que decidir. Yo no puedo decidir por él si me gustaría, sí, por supuesto, ahora me mata. Indicó en medio de risas. En aquel entonces, Hartintegui se mostró muy conmovida con el público peruano por las muestras de afecto que había recibido a su llegada de Qatar. Es una felicidad. Desde que llegó, todo fue creciendo y muy hermoso. La gente es muy cálida, son hermosos. Es increíble la cantidad de gente que viene, que nos sigue, que sigue a la selección, por supuesto. Señaló la esposa del Tigre. ¿Cuál es el último equipo que ha dirigido Ricardo Gareca, ex entrenador de la selección peruana? El 8 de marzo del 2023, tras su paso con la selección peruana, Ricardo Gareca acordó su regreso a Vélez Arfil tras casi 10 años sin dirigir en el fútbol argentino. El argentino firmó un contrato hasta finales del mismo año. Luego de una racha de resultados irregulares, el 4 de junio del 2023, decidió dar un paso al costado y renunció como técnico del equipo al vice-eleste. ¿Qué edad tiene Ricardo Gareca? El exfutbolista argentino Ricardo Gareca nació en Taliales el 10 de febrero de 1958 y por lo que actualmente tiene 65 años de edad y aún se encuentra trabajando como director técnico. La Tase, una de las personas más importantes en su vida, no podía estar ausente en el repechaje. Estoy feliz, estoy feliz, recién bueno estamos llegando con mi hijo grande, mi hijo y mi muera, entonces bueno todavía no pude ver a nadie, no pude ver a nadie, estoy recién llegando. Gladys Hartintegui, la esposa de Ricardo Gareca, se hizo presente en el hotel de concentración de la selección nacional y recién arribada, América Deportes fue a su encuentro. ¿Cómo está la familia en estos momentos, también con la misma ciudad del profe? Bien, de todos, toda la familia, de todos. Y bueno, de la familia también la hermana de Ricardo, los hijos, mis sobrinos, somos muchos. Siempre el profe se le ha conocido por las famosas cábalas. ¿Se puede hablar de algo? No, no se sugera. Las cábalas no se cuentan. No, no se cuentan. Pero el profe es cábala, el profe es de seguir rituales de repente. Sí, 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 desde el jugador, pero bueno, es una cosa de él, cabalas de él. Se puede contar, si él no la cuenta de él, yo no la puedo contar. Lo que sí puede re... Amante, esposo. Es una felicidad, ya de que llegó, bueno, fue todo creciendo y muy hermoso. Sí, yo tengo muy cálida, son hermosos, qué sé yo, es increíble la cantidad de gente que viene, que nos sigue, que nos sigue la selección. Bueno, quien quiera que pueden venir, tengo más para las páginas, para alentar. Gladys Hartintegui no le rehúsa la posibilidad de que el profe Ricardo Gareca se quede cuatro años más en el Perú. ¿Y la gente quiere que el profe se quede cuatro años más en el Perú? Ah, bueno, eso pregúntense el Perú. ¿Usted está dispuesto a aceptar la proposición del profe cuando le llegue a conversar? Sí, bueno, él es el trabajo de él y, bueno, él es el que tiene que decidir, y él y él, con su cuerpo técnico, ¿no? Por supuesto. ¿Estaría de acuerdo usted? Sí. ¿O lo va a extraer un poco más? Sí, no, es un trabajo muy lindo y, bueno, él es el que tiene que decidir. A Lozano le da la locura, se sube un avión, se va a Buenos Aires, le pide perdón a Gareca, y Gareca, que me lo ha dicho mucha gente, no es rencoroso, podría escuchar su propuesta, podría escuchar sus iniciativas y podría eventualmente decidir venir. Y de ahí lo he conversado. Si Gareca viniera acá y encuentra el caballo flaco, ¿qué va a hacer con el caballo flaco? ¿Se va a montar a ganar la competición? Yo te digo, puede ser. Corta, corta y da la pausa. Ya, solo dejo esta línea. A Gareca cuando le proponen la renovación, lo primero que hizo, y se tomó un tiempo, acuérdense, fue analizar el proyecto deportivo. Quiero analizar qué tengo, a ver si puedo mantener o superar lo que ya hice. Porque si no, mejor no. Y dijo que sí. Y tomó la decisión que deportivamente él se sentía en condiciones, él y su equipo, de mejorar o mantener como mínimo lo que se había conseguido. Y creía en el jugador peruano, que fue lo primero que dijo cuando llegó al Perú. Sí, todo de él. Pero yo creo que le costaría más. Claro. Le costaría más. Porque hoy día, cuando Gareca vuelva, si vuelve, que no descarto que vuelva. Ah, ¿no lo descarta? No, para nada. Para absolutamente. Para nada. No, no, no. Ojo, pero es que no me estoy riendo. Lo que pasa es que le pregunto, porque hay mucha gente... Esto no es información. Pero yo recojo una sensación como que él no regresaría jamás por la forma en la que se fue. Jamás. Diga jamás. No, es por eso. No, yo creo que no regresaría mientras Lozano está al mando de la fe. Al cual es. Eso es lo único que le pediría a Vol. Finalizamos el video, no sin antes sugerirte que puedes suscribirte al canal apretando en la campanita para que estés informado con toda la información aquí en Gol Viral. Nos vemos en la próxima.